Ok, ok, este es el reto de las 16, loco Yo soy R.A.M.D.S.L.N.F.A.T.R.I.M. ¿Cómo no? Estas son las 20 pa' ti, carnal Es el pretexto de las 16 Escúchate, un papel en mano Son 16, loco Escucho un 360 delineando la cancha Marcas y barras, booking quemando alas Buscando el norte en la comarca Como abejas descarriadas en la plaga de su paga De concretar en la quinta donde a uno los desgasta Donde pocos viajan sin estafa ni guardaespaldas de salva La diversión la cura en el rebote sin fajá Los alebrijes en el rap strip detallando la casa Sin subastar el arma, la bomba en las calles el arma En la mitad estaba el reposo observando la gama En la victoria la causa con la que fue pintada Hip hop quemando la noche el cypher Sin retirada, la risa a los parties y los freestylers Y toda la placa divagan los noventas Con rap de mierdas a costas de su abuela El reto, la habilidad cuando prendo la vela El contragolpe en la carrera En la fractura de su cadena S.R.A. bloco de Fat Brian Y reto al señor Whitwan Al señor Fabian Al señor Jordan Al señor Cera Como no al Chris Othello Tío Tus posteles locos Dieciséis barras S.O.P.rio Marc Al señor Gracias.